Vamos a empezar con buenas noticias, y es que mira Montemayor, ya está en Televisa. Sí, 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 llegó el día para sus fans, que de hecho tiene un fandom bien interesante, bien cariñoso, bien amoroso, poderoso, que la vuelven trending topic, que son súper aliados, que la aman desde el primer día de la academia, y ya han pasado los años y la siguen amando, y esas cosas no son tan fáciles de conseguir, chicos, porque una cosa es la popularidad, y otra cosa es tener una comunidad que te respalde, que te quiera, que te ame, y a mira Montemayor le ha pasado, entonces, resulta que durante muchos años siempre han estado ahí, pero al pie del cañón diciendo, metanla a pequeños gigantes, metanla a Televisa, y ahorita, si ustedes se dan cuenta, ya hay muchos de los exacadémicos en Televisa, o sea, desde un Raúl Sandoval, pasando por Víctor García, Jair, bueno, la primera generación, ahí ya está casi todos, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que aquí está sucediendo, porque después de mucha insistencia de los fans de Miriam Montemayor, pues por fin puede pisar Televisa, que al final del día, el tener ella esta libertad de poder estar en Azteca, en imagen, telemundo, o Televisa, o donde ella desee estar, pues es muy válido, y durante muchos años, se tenía como esta teoría de, tiene cerradas las puertas en Televisa, por ser un ícono de Azteca, ¿no? O sea, por ser este personaje que ganó el reality show, la primera generación del reality show más longevo e importante de la televisora, y entonces ahora, por fin se da esta oportunidad, yo la vi en la mañana, cantó su sencillo, el que le compuso Fato, bueno, no, no, Fato ya la había cantado, estoy mintiendo, pero el que le dio Fato, porque le va a hacer un disco, completito, con nuevas versiones, y esta versión la produjo Fato, la letra ya la habíamos escuchado, la versión como tal es de, es reciente, y la cantó, y promovió su, su próximo, este, su próximo concierto, que es el 14, en la Ciudad de México, y a mí la verdad, me emociono mucho por ella, me emociona que la gente logre sus sueños, que la gente logre sus metas, y que los fans, que se sienten parte de la carrera, lo hayan por fin logrado, entonces ver el hashtag, el hashtag, Miriam Montemayor en hoy, no saben, o sea, me emocionó, porque sé lo que representa para los fans de ella, que siempre han insistido en que ella esté ahí, y sobre todo por ella, porque sé que esto a ella la hace feliz, entonces, muy bien, este, y en su entrada ahora sí a Televisa, de alguna manera ya para poder promocionar sus proyectos, para poder entrar libre, y poder hacer lo que quiera, y también ir a TV Azteca, porque se supone que ahorita ya no hay veto, se supone, entonces, está padre, ¿no? Yo pienso que está padrísimo, pero bueno, ahí está Miriam Montemayor en el programa hoy, bueno, gracias a todos los que están escribiendo, por cierto, Elvia Corte, que siempre nos ve desde Canadá, te ofrezco una disculpa brutal, así enorme, como dice el producer, dispénsame, porque sé que mandaste algunos super chat, que yo no pude leer el día de ayer, créeme que, mira, lo que sucede es que me faltan dispositivos, la transmisión la hago yo solo, entonces, el producer, cuando, si los lee, todos los chat, porque él tiene una laptop, que ahorita se llevó, porque había otras cosas que trabajar desde allá, entonces, él desde la laptop, puede abrir, y todas las transmisiones que estamos, en las que estamos, y ahí va viendo los chats, yo no puedo en la computadora principal, porque tengo miedo que algo suceda, y se nos caiga el evento, y se nos caiga la transmisión, y eso no queremos que pase, entonces mira, tengo, tengo aquí la iPad, ok, aquí es donde yo los vengo y los leo, ok, ahí está, sí, y luego tengo el celular, ok, aquí está, donde tengo el, en la escaleta del programa, donde yo voy, o sea, si hay algunos datos que sí tengo que leer, claramente, pues ahí lo tengo en el cel, entonces, me faltan dispositivos, alcanzo a leer el chat, el multi chat, no, de que ponen aquí, que salen todos los mensajes de todas las plataformas, entonces, Elvia, gracias por tu super chat, y discúlpame de verdad, por no haberte podido leer, este, espero lo entiendas, espero lo entiendan todos, este, pues, estoy prácticamente solo, no tengo a nadie, nadie me asiste, nadie está conmigo, o sea, yo aquí estoy, así, como Dios me dé a entender, entonces, por eso es que no puedo, pero, este, dice, es la primera, ¿cómo es la primera vez que puedo ver lo que escriben en la pantalla? Dice Eric, sí, Eric, está padrísimo, dice, me asusté, pensé que no había programa hoy, no, sí hay, sí hay, no más que, ya ven que, ya así, transmitir, transmitir, no quería, Miriam es prepotente, y no es la mejor cantante de la academia, se tenía que decir, con todo respeto, dice Karen, ay, Karen, ¿qué? Karen Márquez, ese Tomasito habrá que capacitarlo, fíjense que si he estado pensando, ayer estaba viendo Cruella, ya vieron la nueva versión de Cruella, este, y tienen un perrito que lo entrenan para que robe, entonces, yo estoy pensando seriamente en entrenar a Tomás, para que venga y me ayude a la transmisión, porque ahorita ahí está dormido, o sea, él cree que las croquetas llegan solas, entonces está dormido, y entonces imagínense que lo entrenara, y que él aquí muy, habrá que entrenarlo muchachos, no sean sentidos, a todos se les puede mencionar, pues sí, aparte está bien difícil, porque está todo el chava ahí, oigan, ganó Edith Márquez, ya sé que muchos me etiquetaron ayer, ganó en la voz, bueno, su equipo, ganó una chava que se llama Charlene, ¿verdad? y ganó, ganó la voz, felicidades al equipo Edith Márquez, felicidades a Edith, que ganó su participante, ya sabemos que la va a tener complicada la participante, porque, pues esto es así, las carreras no se construyen tan fácil, pero el ganar siempre es padrísimo, entonces ella ganó, le mandamos un abrazo a esta chava, un abrazo a Edith, porque pues ganó su equipo, y eso es importante, y muchos me etiquetaron, y muchos estuvieron así como de, eh, Alexito, comenta, porque vas a estar feliz, porque claro, que estoy feliz, y si a Edith le va padre, por supuesto que, que eso me emociona, oigan, todos los que nos están en este momento, viendo a través de los tres canales de YouTube, y la página de Facebook, podrían darle me gusta, podrían ayudarme con eso, darle un me gusta a la transmisión, nos ayuda mucho, porque los algoritmos, y las cosas que, que mueven las plataformas digitales, cambian todos los días, entonces, prácticamente, eh, todos los días salimos a buscar a nuestros suscriptores, a decirles, aquí estamos, pero si ustedes le dan me gusta, YouTube dice, ah, tienen una comunidad que los quiere, entonces, eso nos ayuda, por eso siempre repetimos, con el me gusta, y, y con el apoyo que siempre ustedes nos pueden dar, con los comentarios, etcétera, ¿Va?